¡Suscríbete al canal! Yo pienso que debe ser de urgencia que nuestra música se enseñe en las escuelas, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, conozcan la idiosincrasia de nuestra música, que es la música más alegre, señores, del mundo. Los lugares que yo he oído representar la República Dominicana, déjeme decirle, que he llegado a lugares donde nunca se ha tocado un merengue, y sin embargo, cuando nosotros comenzamos a tocar un merengue, la gente se vuelve loca. La gente disfruta nuestra música. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de la música que tenemos. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos como dominicanos, que muchas veces te da más importancia a lo que viene de otro lado que a lo que nosotros poseemos, por falta de conocimiento. Por eso yo tengo ese sueño de que el acordeón, la guida y la tambora se enseñen en las escuelas.